¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a un misterio invisible, sobre todo al misterio de la filiación divina. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente en la cruz, y la resurrección, la vida eterna de Cristo es misterio de salvación. Porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido, tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Ahora bien, es necesario que nosotros entendamos que misterio no es algo que para nosotros esté oculto, que no lo podamos descubrir jamás. No, misterio, en cierto sentido, es una especie de sacramento, en el sentido de que poco a poco nosotros vamos profundizando en el conocimiento de aquello que se nos revela. Que nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, pues es porque Él mismo lo reveló. Por eso dice, yo y el Padre somos uno. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, esto nos está mostrando esa filiación divina de Jesús, y por lo tanto, ese misterio lo reconocemos nosotros solamente porque Él lo ha revelado. Y en la medida en que los teólogos profundizan en este misterio, nosotros vamos conociendo más profundamente ese misterio que ha sido revelado para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros tengamos conocimiento de Él.